Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Mierda! Gracias Gracias Mira Te han ofrecido baba de hombre hermano Qué rico Así es Hermano Sería el segundo después de tu padre Que me la chupa Mi papá es un chupapito Tu papá es un chupapito Oye Escuché a alguien con huevada del estadio ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el? Arriba Tiene que ser Tenía que ser arriba hermano Hermano Me permita Me permita No era corneta del estadio hermano Es de protesta De manifestación No hermano No huevón Te equivocas Es panadero Ya decía yo Te viene cachito Viene cachito Hermano Me permita hacer algo que nunca hemos hecho Yo sé que te va a gustar A ver Por favor Den un fuerte aplauso Porque quiero que el YouTube escuche Fuerte aplauso Vamos Es que como ruge El Teatro Canú El Teatro Canú ruge Ruge y ruge Y es que esto que estaban escuchando Son 800 personas que vienen al Teatro Canú todas las semanas A ver cómo grabamos el programa que ustedes ven por YouTube Ustedes pueden ser parte de esas personas que vienen aquí Solamente compren la entrada que está saliendo en el QR que está acá abajo Así es Compren sus entradas porque ya quedan creo que cuatro o tres shows Y este año y se acabó Y se acabó Y creo que nos vamos hasta marzo Nos vamos en gira Nos vamos en gira hasta marzo Así que por favor Compren sus entradas si quieren venir Y escúchelo de nuevo Un fuerte aplauso por favor Está rara esa pasta de dientes Una bendición del Señor Dios hermano Hermano no puedo comenzar el show No comiences entonces Porque hay dos gemelas mellizas Estas dos que se parecen que han nacido Mismo óvulo Óvulo igual Mismo útero Ellas son igualitas hermano Pero ahora sí ya no sé cómo reconocerlas ¿Qué ves? Es que son Sí Muy diferentes No diferentes no Muy parecidas No sé cómo describirlo Mira pantalla partida Mira pantalla partida Ya han venido de blanco Mira ambos Mira es como Ahorita viene la La señal La señal La señal ahí viene Hola ¿Cómo te llamas? Hola me llamo Twanny 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 Sí Twanny Twanny Ok No encontré nada Ahora pásame por favor con One Annie Con One Annie One Annie Twanny ¿Tú cómo te llamas? Hola mi nombre es Brescia Brescia y Twanny Ajá Twanny 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 Es como Bres Twanny Brescia Twanny Brescia Twanny Brescia Twanny O Brescia Como que pasa una brisa También Brescia 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 tu madre Ustedes son gemelas Mellizas Todo Siameses Separadas Somos gemelas Gemelas Ok ¿Qué edad tienen? 20 20 años ¿Las dos? Sí ¿Y también? ¿Qué pasa? Es que yo soy muy rápido señor Hago comedia al momento Pero muy rápido Es muy imbécil Claro que entienden a mí Ok Twanny ¿Y quién es la mayor? Eso es Si es Por minutos Por horas Yo soy la mayor Tú eres la mayor ¿Por qué tiempo? Por dos minutos nomás ¿Dos minutos? Ah sí Nomás Sí dos minutos Ok 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 Este cuénteme ¿Qué problemas les causa parecerse tanto? Porque ya también no sé Se parecen Se visten igualitas Ya también el mismo pelo Para el mismo lado ¿Qué? Es que de verdad O sea ¿Cómo hace? ¿Qué problemas les ha causado? Bueno hace tiempo Cuando tenía 13 14 años Cuando tenía a mi enamorado Mi ex enamorado Se equivocó No De gemela Y abrazó a mi hermana Y bueno Ya como que Ahí quedó No porque intentó besarme también O sea Quiso besarme Y yo tipo Oye estás equivocado No soy Twanny Soy Brescia Pero te dijo Tú también me gustas No es que justo ese día Nos habíamos vestido igualitas Estábamos súper idénticas Y yo dije Voy a intentar A ver si se equivoca pues Ah tú eres pendeja Yo siempre con mi techo Siempre Entonces ¿Por qué le terminaste al chico? Termínale a tu hermana mejor Es que siempre hay una gemela malvada Siempre hermano Sí yo soy ella Tú eres la mala malvada Ok Entonces te intentó besar Sí intentó besarme Mierda Y justo tu hermana vio Sí justo ya vio Y al toque como que me dijo Ya ahí nomás Ahí queda Ya fue con él Mierda Y le dije Bueno estoy bien Ala eres mala Ala que mala eres Que mala Brescia Es una Brescia del mal Hermano Oye Tu celular se desbloquea Con su cara O viceversa Sí también ¿De verdad? Sí 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 ¿Podemos hacer el intento en vivo? ¿Podemos comprobar eso por favor? A ver dale tu celular a ella Pero espérate Hay que verlo O sea Efectivamente se desbloquea Espérate Sí Esa gente que ahorra brillo De verdad Qué pobre de verdad Sí ¿Se desbloqueó hermano? Sí se desbloqueó Y a ver el tuyo Con ella Pásale a ver Mira Desbloquea Este literalmente Es un juego de gemelas Así es A ver amiga Desbloquea También tiene para desbloquear Sí A ver A ver ¿Huevo? ¿Lo desbloqueó? Lo desbloqueó No espérate Ahí está Lo desbloqueó Mierda iPhone Hace una huevada Esta huevada es peligrosa Claro Esta huevada es peligrosísima Pero sí Bueno A ver hermano Tú notas Encuentra las siete diferencias A ver Vamos a jugar esa hueva Amigo de la luz Espérate Espérate ¿Quién es él? Porque acaba de hablarme Como si estuviera en mi conversación Y yo no lo quiero Él no se parece a nadie ¿Quién es él? Él es mi enamorado Ah, él es tu enamorado Sí, él es mi enamorado ¿Tú has venido a ver esa sola? Ok No, porque pensé que era tu enamorado Pero creo que no A ver Pónchame al enamorado de ella No, no Él no es, ¿no? No, no es Ok 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 Pásame al enamorado un rato Antes de encontrar las siete diferencias Hola hermano Hola, hola, hola Jorge, hola, Ricardo ¿Qué tal? Es súper fácil diferenciarlas ¿En qué te basas tú? El tipo de rostro La forma Ok La de mi enamorada, Tony Es este ovalado Y la de Bresa Es cuadrado No, de esa manera No, pero Tampoco le generes inseguridades No Se pasó Se pasó un poquito Se pasó un poquito Se pasó un poquito ¿En qué otra cosa por ahí? El tamaño ¿De qué? Ey Guarda ¡Guarda! Tienes que tener cuidado Mierda Mierda Ayer ahí Ten cuidado con lo que dices Porque vas a decir No, el clítoris pronunciado Claro El clítoris de Tuani Es más grande Así es Tuani Tuani es más alta que Bresia ¿Qué tal? ¿Qué tal es estar con las gemelas? ¿Ha habido alguna cosa interesante O anécdota interesante Estar con ahí En medio de las gemelas? Antes de la relación Prácticamente tenía que salir con las dos Sus papás no le daban permiso a una Si no salía con la otra ¿Era full promo tú? Sí Era dos por uno Punto por uno Y salíamos Tuani y yo Y Bresia atrás Pero salía con nosotros Si estábamos caminando Ella estaba dos cuadras más atrás O si tenía prisa de llegar a su casa Dos cuadras más adelante La gente los veía y decía Puta, tengo delay Está llegando tarde la flaca Ahora, esto porque ella quería darle su espacio O porque se caen mal Sí, se odian a veces Bueno, también han estado muchos meses juntas Se odian pero no pueden estar separadas Ellos dicen que se odian Pero al final de todo Oye, y a veces pasa que dicen cosas igualito así al mismo tiempo Sí, uno la termina ¿Qué? Uno está diciendo una parte Y la otra gemela la termina ¿De verdad? Increíble, ¿no? O a veces dicen igual En el mismo momento dicen las mismas palabras Uy, ¿te has puesto a pensar? ¿Y eso te pone nervioso? Nervioso, nervioso No ¿No? Ese coche es muy bueno Ese coche es muy bueno Una última pregunta solamente Por favor Que siempre la pregunto a las gemelas A ver, pregunte usted ¿De verdad? Esa huevada de que cuando Ella siente algo La otra también la siente Por favor, eso me interesa mucho Eso sí es verdad Porque, bueno A veces me siento yo un poco mal O soy un poco más sensible en esa parte Ella me está viendo llorar O ya, bueno Dormimos juntas En el sentido de que en un mismo cuarto En diferentes camas, nada más Yo estoy Depre En ese momento Ella, oye ¿Ya está llorando? En ese momento me dice Y le digo No Pero obviamente por dentro Sí estoy llorando Dice Sí, porque si no ¿Por qué yo estoy llorando? Exacto A veces discuto con su enamorado No sé Yo, bueno Imagino, ¿no? Supongo, ¿no? Porque de la nada Me pongo a llorar Me pongo triste Digo, ¿por qué me pongo Así como que sensible, ¿no? Y digo Algo tengo A veces de la nada A veces sale también Cuando sale Yo como que estoy en la casa Y digo Mamá, algo le pasa a Tuani De verdad Porque estoy llorando de la nada Y me siento súper como que triste Y mi mamá me dice Ah, seguro habrá terminado con su flaco Claro, cuando Tuani no está en la casa O sea, Brescia Que tú estás en tu jato ¿No? Y de la nada Qué pena Y llega ella Y te cuenta algo triste Y entonces confirmas Que por eso estabas triste A veces le digo ¿Por qué que tienes? O sea, ¿por qué lloras? O sea, me hace llorar por las puras Brescia ¿Y nunca te ha pasado Que estás en tu casa tranquila Y tú así de la nada Y de la nada Haces así como Mamá, creo que ya se reconciliaron Un aplauso para Tuani Para Brescia Y para el novio Muy linda Oye, a ver ¿Qué más encontramos, hermano? A ver Tú eres el que elige, hermano Hermano He encontrado gente, hermano Que ha escapado de Corea del Norte A ver, a ver, a ver Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, filas Ahí, justo mira Ahí te lo viste, ya lo viste Mira Han escapado de Corea del Norte, hermano Han venido disfrazados Ya lo vi Hermano Pásale micrófono a quien quieras Puta madre Si de verdad me dicen un hombre Como Pedro Pablo Me cagan, de verdad Me cagan, ¿eh? No me jodan Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Xiaomi Xiaomi, claro que sí Xiaomi Ella vende celulares Xiaomi, claro Xiaomi Xiaomi, claro Xiaomi Escucha celulares Aspiradoras Xiaomi Xiaomi 11T Pro 11M ¿Cómo se llaman tus amigos, compañeros o familiares? Mi esposo, Rodrigo Mi hermano Alexis ¿Y quién? ¿Hermano quién? Alexis No, pero dame sus nombres de verdad, por favor Los que usamos, los que sabemos, por favor ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama de verdad? ¿Solamente tienes ese nombre o me jodas? Rodrigo, nada más Puta madre ¿Y tu hermano solo Alexis? Sí Pero no No Qué defraude Hay que bautizarlos Hay que bautizarlos, sí ¿Qué te parece, este Pikachu? Me gusta Pikachu 1 Snorlax 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 Seo Seo ¿Y qué tan lejana es su ascendencia familiar? O sea, son primera generación, segunda generación, tercera generación Tercera Ah, todavía pueden reclamar, creo que entonces, la ciudadanía japonesa, ¿no? No, no ¿Ya no? Ya no No, yo creo No, no podemos ¿Y no han ido a Japón nunca? Es que no hablamos ni japonés, o sea, tienes que saber Ah, qué aburrido es esto, a mierdas Entonces Oye, pero igual son lindos, ¿no? Son muy bonitos, buenas personas Como que son muy sorrientes, ¿no? ¿Te parece si para cerrar esto, como que hacemos una foto típica japonesa? Ok Como que todos haciendo así A la cuenta de tres A la cuenta de tres, ustedes tres, por favor, ¿ok? Y luego aplaudimos todos, ¿ok? Uno, dos, tres ¡Deseo! ¡Deseo! Hermano, ¿qué otro programa puede jugar con los prejuicios de esa manera? Nadie, hermano, nadie, nadie, nadie Hay un artista porno A ver Aquí Ya lo vi Y sí Sí, claro Por eso sé que es un artista porno No porque he visto la porno de ella Pero sí porque he visto su polo Y su polo dice que trabaja en una productora porno Ok, sí Eh... ¿Estás seguro que no has visto ninguna porno de ella? No, porque si no me estaría masturbando Ok La señora del costado está un poco incómoda Está... Pero... Pero su hijo está perfecto, ¿ah? Su hijo está... ¿Qué tal, Cholo, ah? Las manos donde las pueda ver Las manos donde las pueda ver ¡Ah! Está calucina, ¿no, Cholo? Está calucina Está calucina Pero bueno, vayamos con los que tenemos que entrevistar Hermano, bueno Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, amiga mía? Me llamo Ginés ¿Te llamas Ginés? Ginés Ok, Ginés ¿De dónde eres Ginés? De Venezuela, chamo De Venezuela, ok Pero tiene un tejido distinto, ¿eh? Sí, sí, sí Ginés Cuéntame ¿A qué? Esta empresa a la que has venido a representar Imagino por el polo, ¿no? ¿Trabajas ahí? Sí Venimos de trabajar Yo soy productora ¿Eres productora? Sí Ok, tú no grabas ¿No has hecho material también pornográfico? Sí Ok ¿Sí es qué? ¿Sí no grabo o sí he hecho? No, es que está diciendo sus textos Sí, sí Empecé Empecé como modelo Como actriz porno Empezaste como actriz Y ahora soy productora ¿Qué hay que hacer? Mira, mía esta pregunta ¿Pero cómo vas a preguntar qué voy a hacer? No, no, no Tú te has venido acá a arriesgar Tú has venido a arriesgar Tú has sido actriz porno Sí Luego dices con el tiempo ya me ascendieron Ahora soy ¿Verdad? Se podría decir, ¿ah? Hago una pregunta Porque En el argot coloquial Podemos decir que cuando ¿No? Una chica va subiendo de puestos Sí Uno podría decir No, que se la está chupando No Sí Uno podría decir Es que tienes Tienes toda la razón Pero en esta es como que no queda duda Es como que Claro, una buena rajando, ¿no? Esa que juegas a la gurús Se la está chupando a nadie, seguro Y todas Sí Sí, es actriz porno Pero lógicamente, ¿no? Se la está chupando, claro que sí Claro O cómo es la línea de carrera, ¿no? Que uno tiene que llegar temprano Claro Tiene que llegar temprano ¿Cómo es? Pues no, claro Bueno, generalmente Siempre son modelos porno Y terminan siendo modelos porno Es muy rara cuando alguien Pasa a ser productora Pero tú has pasado a ser productora Yo he pasado a productora ¿Por qué? Porque yo, o sea Tenía buenas ideas Locas Y no solamente quería plasmarlas en mí Sino en otras chicas Ok, entonces ya sabemos, hermano Es de las pocas productoras Normalmente son actrices Se quedan como actrices Eso es lo que nuevamente pasa Y ella Oye, y en tu época de actriz ¿Cuál fue la historia más loca Que grabaste, no? Así como mencioné Que entran enanos O mamá y papá Y que es tu hijo Y que llega Y me tiró a mi mamá He grabado muchas cosas locas ¿La más loca? De historia, te digo A no de cosas que Claro, por lo menos Yo hago casting Para la empresa Y ahí he tenido historias muy locas Porque generalmente le pido A la persona El postulante Que quiere ser actor Que se le pare Para poder medirlo Y a veces Mientras están haciendo la erección Pues se vienen Y quedan eliminados Eliminados inmediatamente Claro Es como un reality, ¿no? Claro Sí, sí, sí Lo bueno es que yo no lo mido Lo mide él Ah Él lo mide Habla, pehuincha Bueno ¿Cómo estás? Amigo, ¿tú andas pidiendo pichulas? Este es un trabajo difícil, weón Claro ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Chato Chato, ok Y digamos Tú eres el encargado De medir pingas Es lo que No, a ver En realidad soy director y fotógrafo Pero hay que ponerse la camiseta De vez en cuando Hay que ponerse la camiseta de mano No ves que todos se vienen Ahí que Subabero No, es que Lo peor es que cuando Ginés les dicen Bueno, chicos Esto era de levantar Este Para el tarpa Los chicos Este Muchos se Solamente se Se la jalan Pues, ¿no? Entonces yo les digo No es así Para que se erecten No es así Tienen que Netamente Cerrar los ojos No mirar a nadie ¿Por qué? Porque cuando estamos Grabando el casting Hay un grupo de staff Atrás Hay sonidista Iluminador Una Una segunda cámara Y todo eso Claro Pero ya los chicos Se paltean Porque piensan Bueno, de que Ah, voy a Voy a llegar Y pucha Este, lo primero que voy a hacer Me voy a calatear Y me voy a meter al cuarto Con la actriz Y bueno Pues nadie me ve Bueno Pero apenas me ven a mí Y me dicen Ya, chato Mide nomás Pe caballero No ha venido la chica Pe caballero O sea Me dan el centímetro Ya con guantecito Ya a lo doctor A medir A medir trola No más Podemos hablar Con propiedad Por favor La señora está Incómoda Sí Y ni qué decirte Su hijo Está palteado El hijo Ábreme los ojos Chibolo Ábreme los ojos Chibolo Estoy cerrando los ojos Chibolo Pero nada hermano Si hay algún joven Jovencito De camisita crema Blanca Que quiere visitar Su web ¿Cómo los encuentra? Nos consiguen así como Exfilperu.com Exfilperu.com Perfecto Exacto Un aplauso para mis amigos Por favor El salado chibolo Eres salado ¿Qué edad tienes papito Para saber? Trece Ah ya está Ya está Señor Usted ya sabe Ya está Ay tal edad Tal edad Hablemoslo con naturalidad Y normalidad Por favor Claro que sí Después de los tutoriales Aparece jeans De vez en cuando En la computadora De trece años Ya está Chibolo Hermano ¿Qué más tenemos? Yo estoy acá mirando Pero así mirando Ha venido un Power Ranger No me jodas Lo tengo Lo he encontrado Tenemos un Power Ranger En la sala No me jodas No me jodas Sí Lo acabo de ver Es un Power Ranger Hermano Ha venido un Power Ranger La señal está llegando Calma amigos Calma Va a llegar muy pronto Ha dejado su casco Pero ha venido El Power Ranger azul Hermano Está con nosotros Pero ¿Qué? Es Sportacus Hermano Ah Sportacus ¿Qué va a hacer Sportacus Esa huevada Hermano Eso no es Sportacus No va a ver a mí No es Sportacus Es un avatar Antes que Sportacus Es un pitufo Si quieres Pero es Sportacus Hola Hola hermano ¿Cómo estás? Hola Ricardo Hola Jorge Papito ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? ¿Qué tal? Mi nombre es Fabricio Y en realidad Vengo de un evento Vengo de trabajar Hago shows infantiles ¿Has hecho shows infantiles? ¿Te has comido a los niños? Mira que Está bien papeado ¿Cuál es este personaje De Sásnanos? Este Bueno Recién lo acabé de crear Con mi papá Se llama El Rayo Mi papá hizo el traje El Rayo Ni Sportacus Ni nada Nos guayamos todos Mira Este Es emprendimiento De mi papá Junto a mí Y Bueno Vengo directamente de allá No tuve tiempo de cambiarme Me olvidé Mi ropa allá en la fiesta Mi billetera No No Mi ropa sudada Ah Y tengo que llamar ahorita a la casa Para que bueno Lo puedan guardar hasta el día de mañana Y que lo laven también No de paz Y bueno Ya no sé qué decir Tranquilo Tranquilo Y de qué consta tu show Cuéntanos un poco el show Ah Yo hago burbujas gigantes Magia Baby shower Definición de género Revelación de género Perdón Revelación de género Tu género no está definido Hijo Agú Hermano De verdad De verdad La iglesia católica Te está buscando hermano Definición de género Definición de género Revelación de género Ah Esta es otra cosa Es muy distinta Muy distinta Y bueno Tengo Esta es mi primer diciembre Se viene campaña navideña Espero que nos vaya bien En realidad Ya Las cámaras son tuyas Para que te vaya bien Gracias Gracias Agradezco también A todo el público Hablando Huevas Me pueden encontrar En mis redes sociales Como el Guión bajo Rayo 29 Recién hemos creado El Instagram Espero que le puedan dar Mucho apoyo Y mucho amor A este personaje Que lo acabo de crear Y que sigan los éxitos Y gracias Gracias Jorge Gracias Ricardo Por esta oportunidad De poder dar este mensaje A ti hermano No a ti hermano Un aplauso para el Rayo Gracias El Rayo 29 En la casa Está tocando Hermano Hermano Tengo una última Duda Sobre el público ¿Duda? Sí Ajá Sucede que hay un tipo Extremadamente Como varonil Y atractivo Ok Ok Katy cálmate La puta madre Tiene novia Pero le están explicando Al oído todo el tiempo Ok Y es él ¿Quién? Él Oh Es un hombre Así de eso Mira Mira eso Mira eso Wow Es un hombre guapo Increíble A ver esas chicas Por favor Chicas Pueden aplaudir Las que van Por favor Las que van Aplaudan Sobre todo Las de arriba Mira estas Interesadas Ok Podemos entrevistarlo hermano Porque lo veo Como que le explica Todo ella al oído Pásame con ella Primero con ella Pásame con ella Que ella parece la vocera Hola ¿Cómo estás Este amiga? Pasándola bonito Qué gusto Hola ¿Cuál es tu nombre mamita? Gracias Yona 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 ¿Por qué le cuentas Todo al oído? ¿Qué pasa? Porque estoy tratando De explicarle El humor El humor negro Pero ¿Él de dónde es? Él es de Bosnia 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 Amarillento Amarillento Yellow 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 ¿Y dónde conociste Este amigo De Bosnia? Nosotros trabajábamos En un crucero Y ahí nos conocimos ¿Tú qué hacías en el crucero Y qué hacía él? Bueno yo soy docente De profesión Y trabajaba en el área De la guardería De los niños Ajá Y él trabaja En el área Del casino ¿El casino? Así es O sea tú trabajaste Tú trabajaste en la guardería Y él te la mandó A guardar Un casino ¿Eso sí a entender? ¿Sí a entender? Oh guardar Oh guardar Oh Oh yeah La Bosnia La Bosnia La Bosnia La Bosnia Mandar a guardar La teacher La teacher Oh No Ey Ey Come down Come down man My friend from Bosnia Come down Ok ¿Y en qué idioma Se comunican? En inglés ¿En inglés? En español un poco Y en su idioma Algunas palabritas Como para practicar A ver dime palabras En Bos No sé ¿Qué idioma hablan en Bosnia? ¿Bosnio? Es ese No El serbio Servio Ok En la ex Yugoslavia Y ahí hablan serbio Ok muchas gracias Por el dato ¿Y qué palabras sabes En serbio? Dane Dane Todo el yutro Balimte Pues eso suena feo ¿No? Es como Dane todo el yutro Dane Dane todo el yutro Dane todo el yutro Dane ahorita Quiero que me danes ahorita Te daño Todo el yutro Yo te daño mami Yo te daño Todo tu yutro Dane Te daño Dánelo Dánelo Todo el yutrón Te ríes Sí habla español Así que lo pueden entrevistar Ok ¿Quieres intentarlo? Por favor sí Ok Intentémoslo ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Drashen Digámosle Alexis Ya está Quedémonos en Alexis Ok ¿Cómo se llama? Repíteme el nombre Drashen 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 No Drashen ¿Así Drashen? ¿Así? Drashen Amiga tú dijiste su nombre muy mal Cualquier huevada dicho Tú dijiste su apodo Imagínate Imagínate están tirando Y dice Drashen 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 Te he dicho que Drashen 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 Alá que horrible Drashen suena como si Drashen Hubiese ido al mercado Y la casera dice Ya pedraín Bueno este otro día pedrachincito Drashen 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 Carlos Oh Carlos Carlos Está bien Quiero hablar con Drashen 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 Hermano Hola 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 ¿Qué tanto español hablas? ¿Hablas mucho español? ¿Poquito? No yo hablo solo poquito Solo poquito Poquito español Ok ¿Qué es lo que te gustó de ella? ¿De tu novia? Lo que te gustó Oh ¿Me gustó? Ajá ¿Qué? ¿Qué me gustó? Ah ¿Qué me gustó? Sí ¿Por qué son tan truques de preguntas? En inglés si quieres En inglés No sé Solo me gustó latinas Oh Ok Es muy romántico Drashen Dijo Por si acaso Por el que no entendió Dijo En verdad me llega el pincho Me gustan las latinas Eso dijo Dijo Con tal que sea latina Puta Le voy Le voy Le voy Pongme cualquier huevazo Le voy Le voy Eso dijo Eso dijo Eso dijo Ok Son novios No No son novios Ah no son novios It's your So smart So smart Somos esposos Son esposos Pero solo aquí en la Perú Un aplauso para Drashen Ya está Cuídense Gracias Ha sido increíble ¿Verdad? Y ella no sabe Qué pasó en mi país No sabe No sabe Un aplauso para Drashen Por favor Para Adrajin Adrajin Míralos que lindo Cómo se visan Drashen Es que hueón Tiene más consonantes Que vocales Es difícil ¿No? Es oisícil Es difícil hermano Es difícil ¿Cuál es la palabra Más difícil que te sabes? Casa Puede ser La más difícil Y que sabe su significado Oh Ah la no la tengo presente A ver dime una tú Para recordar A ver Este Jurisprudencia Ajá ¿La conoces? ¿La manejas? Dícese La acción de prometer algo Pero con cautela Me gusta su definición Puedo pasarme así Toda la noche Jurisprudencia Me gusta Epifanía Ajá Es una palabra linda Epifanía La gente está diciendo Qué chachapada Arriba los perdí a todos Ese es el llamado De un ñaja ñaja A su amiga Estefanía Epifanía Epifanía Ese es el llamado Un ñaja ñaja Ok Así es Qué lindo Así es Son suficientes ¿Sabes por qué? Porque mañana va a haber Un chiquito Que ve 15 años Que ve esta huevá Se está preparando Para la pre Claro Y va a decir Esa yo me la jé Esa yo me la jé Esa Jorjino Me la jijo Me la jijo Jorjito Oye me has dicho Hasta que No, no, no Ahorita no Me cagas con esa pregunta No como que Ok, ok Qué palabra Cómo se llama La punta Del pasador Pasador No pues La punta del pasador Esta parte Ajá ¿Cómo se llama? Pasador Acetato 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 se llama Ya sé que tanto Sabías ese dato Lo aprendí Con Phineas y Fer Mira, yo prefiero Ser ignorante Hermano Antes que decir Algo tan imbécil Como Sé todas estas palabras Porque lo aprendí En Phineas y Fer Por favor Una cosa es ser gordo Y otra cosa es demostrar Que eres gordo Huevón Porque eso A mí sí me llega Al pincho Pero lo aprendí Cuántas, mira ¿Cuántas personas Sabían esto Por Phineas y Fer? ¿Ves? Un culo de gente Sobre todo el rayo Yo no entiendo Cómo cachas tanto Porque estos suenan A datos que tú Los sueltas En un restaurante Hermano Bueno Que estás comiendo Ahí no La bonita Ahí Y algún A que no sabes Cómo se llama La punta del pasador ¿Qué otro dato Sueltas alguna? No, no, no No suelto estos datos Solamente son datos Que me sé Cosas que me sé ¿Qué datos tú te sabes Que crees que nadie Más se sabe? Datos Vamos a soltar datos Datos que yo me sé Palabras que la gente No sabe realmente En todas las monedas Ajá En la En la parte de Sello En el escudo Solo hay una moneda Que es redonda Las demás no son redondas Son medias lunas ¿Cuál es? La que es redonda La primera ¿La primera de qué? De las moneditas De la cornucopia Ok Las monedas En la cornucopia Son Solamente hay una redonda Es la primera Todas las demás Son medias lunas Ese es un datazo Huevón Pero nunca lo he usado En una cena Yo tampoco he usado El de la cetato Jorge Me lo guardo Para cuando alguien Me pregunta ¿Qué datos te sabes? A que no sabes Cuántas monedas redondas Pero sí Es así ¿Qué otro dato Interesante sabes? ¿Tienen que estar Comprobados? No Porque llámame loco Ya Pero si tu control No funciona Ahora Si no lo quieres Golpear mucho Puedes probar Ejerciendo más presión En el botón Funciona Huevo ¿Quién sabe? Si lo apretas más duro Es como que Lo obligas a trabajar Es como Ah Ah no ¿Qué? Ah Y llega a cambiar Lo único malo Es que si lo apretas muy duro A veces ya lo apretas tanto Que se esconde Debajo del plástico ¿No? Como que queda Y ya no hay como sacarlo Ya Ya Comienza a cambiar Y tu televisor Se queda en volumen 100 para siempre No No Sí Sí Tú tienes Televisor de qué marca? No lo sé Yo tengo LGTB Ah Ese es inclusivo Inclusivo Tengo LGTB Ok Y esa hueá tiene El Magic Remote El Magic Remote Y es una mierda Porque como todas las cuartas Están en el primer piso Puta Mi hijo sube volumen Me lo sube a mí El conchasumario Y qué peligro Cambia esa huevada ¿Por qué? Imagínate que en un momento Bueno Discúlpame que vaya a entrar Este tema Por favor sí No hay ningún tema delicado Tú tranquilo Tu hijo va a crecer ¿No? Claro que sí Y en algún momento Tu hijo va a entrar Al mundo de la pornografía Es correcto Sí Entonces de repente Un día está en la privacidad De su cuarto Y estaría todo bien Correcto Sí Y de repente Puedes poner una porno ¿No? Y tú estás en la sala Mirando lo que tú miras ¿No? Goku ¿No? Esas huevadas Y de repente tú dices Puta Quiero escuchar bien La Genki Dama ¿No? Es un momento importante ¿No? Correcto Entonces comienzas a subir Volumen Y se lo subes a él ¿No? Y está Puta Qué raro suele Esta Genki Dama ¿No? Ah Ah pero yo encantado Hermano ¿De verdad? Yo en mi casa Se debe practicar La pornografía Con audio Señor Yo no permitiría Jamás que mi hijo Pase por lo que yo Tuve que vivir Hashtag no más Porno muteada Basta del porno De mudas Huevón Que yo tenía que ver Mi porno en silencio Huevón Ahí está la buena Que se la Espérate ¿Mirabas porno De sordomudas Hermano? Es que así Lo tenía que imaginar Así Porque no veía nada Entonces tú vas a permitir Digamos que la Que mi hijo Conecte la Alexa Que conecte Los parlantes Que suene en toda la casa Hermano Subwoofer Dices Alexa Reproduce el porno En toda la casa Ay carajo Muchacho Ay carajo Déjalo Que sea libre Que se toque Que se explore Carajo Yo sí hermano Mi hijo De acá hijo Sube el volumen Que quieras Yo agarro a tu madre Para que no salga O nivelo Los audios A la mierda Grita tu tele Grita tu vieja Así es sencillo Qué horrible Ver porno Es lamentable Ver porno en silencio Porno en silencio Es triste Es triste Es triste Es triste Tú que estás viviendo solo Dime Le metes su volumen Al porno o no Por supuesto O ves solo en el celular Por practicidad Veo solo en el celular Solo en el celular A veces Alguna vez he practicado Digamos Teniendo sexo Viendo porno También lo he practicado Ahí sí en la televisión Yo no Yo estoy curado de eso No lo hiciste No lo has hecho Lo has hecho Pero no te gustó Por una mala experiencia Cuéntame Si puedes Estamos en confesiones ¿Eso se llama confesiones? Estamos en confesiones Ok Hoy En Hablando Huevadas Confesiones El invitado de hoy Jorge Luna ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido Está viendo mi porno acá Ok En mi celular Estaba solo en mi jato Estaba solo Pero estaba una de las señoras Que yo me compré Yo me compré una señora Para que limpie Dos me compré Sí Pero estaba una Una Yo estaba en mi cuarto Mi mujer se vio de viajes Se había llevado a mis hijos No había nadie Más que la señora Que me compré Yo estaba viendo porno En mi celular Tiraba de mi cama Ok Dije ¿Qué chucha hago Viendo porno en celular? Si tengo 80 pulgadas Tengo mis 72 pulgadas Hasta acá, mano Para mis dos pulgadas Claro Carajo ¿Qué hago acá Tratándome así? Claro Me merezco más Desagarré mi huevada Para compartir Y acá había una huevada Y me salieron las telas Todas De la casa Pero me salió una Entonces yo dije Por cercanía Debe ser esta Pa Mandé Para esto Yo estaba viendo En mi celular Y como estaba en mi celular Yo estaba viendo Con volumen Yo estaba viendo Con volumen Y mandé Pero el volumen De acá no interesa Si el volumen De tu tele Está en San Puta Madre Claro ¿Verdad? Ahora yo no veo Volumen fuera A mí me molesta Ver mucho volumen Sí Pero mi hijo Que ve en la sala Y ese conchazo Me parece que es sordo Pa Mandé Y salía Conectando Así salía Conectando Yo estaba esperando Hasta que salió Conectado Y al mismo tiempo Que salió conectado No apareció nadie En mi pantalla Escuché A ti acabo Lo conecté A mi sala Era eso O la señora Estaba dando vueltas Y la rienda suelta A la pasión Lo peor es que El primer grito O sea El primer Fue de la tele El segundo Fue de la señora Que se asustó Claro Porque la señora Estaba como Ay Estaba cocinando La tía Que no sé qué Y yo escucho Ah Ah Dice la tía Señora Por favor No me antoje Y yo escucho así Entonces lo que yo Me paro rápidamente Salgo así de mi cuarto Para ir a la sala Rápidamente Y yo cuando voy a la sala Puedo ver la cocina Está la puerta abierta De la cocina La señora estaba Ah Con el plumero Ahí Ah No 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 Es que quería aportar En lo que yo veo Yo salgo Y lo que veo Es a la señora Como Ah Tira el secador Esta huevada Algo tenía un trapo Entonces yo la veo como Pa Tira así Y va para la sala Entonces yo tuve que empezar Hermano A correr Pero como los dioses A correr como los dioses Rápidamente Para que la tía Mientras que va por la cocina Y yo iba por el pasadizo Conectarnos en la sala Claro Entonces la tele No mal que está para acá Mirando para allá Entonces la señora Tenía que voltear Y llegar hasta acá Para ver la tele Claro Todo esto mientras que seguía Ah 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 Yo salgo todo Panteado Cuando ya vi que la señora Me espató Yo llego acá Veo el sillón rápidamente No hay control Dije voy a tener que buscar El control de acá ¿Qué pasó señora? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto señora? No, no, no No, no Yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido Me hice el huevo No, yo no he sido Yo no he sido Yo no puedo ver eso Yo no puedo ver eso Yo no he sido Entonces yo me hice el huevabonazo y me hice el huevabonazo. Y me hice el huevabonazo. Y me hice el huevabonazo. No puse, señor. ¿Y qué se va a poner solo? ¿Sabes lo que me da más curiosidad esa historia? Que no, no me pajé al final. Eso es lo que te preocupa. No, sino que ¿para qué bajaste? ¿Cómo bajé? De tu cuarto. Yo no bajo. Mi cuarto está en primer piso. ¿Para qué saliste? ¿Por qué? Desconectar. Le has gritado por las huevas a tu empleada. No, tú hablas porque no te ha pasado. Felizmente. ¿Cuál es la...? Si tú haces esto, pum. Dices, la sala te va, pejudón. Claro, pejudón. No, no, no. No reaccionas, pejudón. Tiene que pasarte, cholo. ¿De qué estábamos hablando, pejudón? De nada, hermano. Comenzamos a hablar de palabras raras. Ajá, luego. Luego nos fuimos por cómo ves la porno. ¿Cuál es tu posición favorita? Difícil. ¿Cuál es tu posición favorita? Podría... Pero justifícamela. Es que tengo que elegir bien, pejón. Si no, ahí mi mujer me ha dicho, no, tú dijiste que esta es la que te gusta. Primero, ¿cuántas te sabes? Hermano, lo que dé el cuerpo en ese momento. No es que diga, no. Bueno, en ese momento vamos a ejercer un 69 de amor y posterior vamos a hacer un 4. No, no es la que paga, como se acomode. Y salen nuevas, de todas maneras. Ya. Salen nuevas. El otro día me metí una, una, la, 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 la tijereteada de lesbianas. Ajá, clítoris con clítoris, clítoris con clítoris. El otro día, hermano, que estábamos, pá, entonces empezó con cucharita, pá, puta, que la supierna terminó por acá y de ahí, pá, y cuando me di cuenta, pá, y pá. Y estábamos como lesbianas ahí, pá. Qué rico. Qué rico. Ese es rica, hombre. A que las lesbianas como gozan, carajo, ¿ah? Mi respeto para mí. O para qué lesbianas ustedes tienen la mejor, de verdad. Para las chingonas chingonas. Tienes que probar la pose lesbiana. La de la lesbiana es rica, güey, sí, es buena, es buena, es buena. Me ha pasado, me ha pasado. Yo me estaba tirando ahí y yo me agarraba las tetas todo. Sí, claro. No, no, lesbiana completa, completa. Claro. Que si te descuidas, patada, ¿no? Sí, claro, sí, 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 me ha pasado, me ha pasado. Mi favorita, te diría que ella encima. Ella encima. Pero que se moleste conmigo y que mire para otro lado. Vaquera invertida. Vaquera invertida, que me dé la espalda, hermano. Ok, esa es buena. ¿Piernas por debajo de la rodilla o por encima? Por debajo de la rodilla. A ver, espérate, déjame. Mira, mira, te la voy a... Fácil. ¿Quién? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Yo soy tú. Tú eres yo. Yo soy tú. Tú eres yo. Ok, y aquí está tu mujer. Sí. No he dicho nada malo. No he dicho nada malo. No he dicho nada malo, señores. Ustedes son una cagada. Quieren que yo me pelee con mi amigo. Quieren que yo me pelee con mi amigo. Yo he hablado con propiedad. Yo soy tú. Y aquí. Ella está volteada, mirando para allá. Ok. Tú, ella tiene las piernas por encima de tus piernas o tú has arrodillado un poquito así como que inclinado y por acá salen las piernas. Por acá abajo. Esta es tu rodilla. Pero ¿por qué mi rodilla es negra, señor? ¿Qué pasa? ¿Quién soy yo? Espera, si yo estoy acá. Las piernas. Porque si las piernas están acá abajo. Por aquí pasan las piernas de tu mujer. Por aquí. A ver, ya. Yo acá. No, pero aguanta. No, me has cagado, me has cagado. Voy a practicarla, voy a practicarla. ¿Te la enseño? No, no, no. Chúpame, la chúpame, la chúpame. No, esa es otra. Esa es otra pose. ¿A ti cuál te gusta? Tu favorita. Yo he dicho que vaquerita invertida. Bueno, vaquera tampoco, ¿no? A mí me gusta. Es como yegua, yegua invertida. Yegua invertida. Vaquera normal, vaquera normal. Vaquera normal. Sí. Con los pies debajo de tus muslos o encima, apoyándose en sus rodillas. Mira, por ejemplo. Acá está Mayra, mira. Hermano, hablando de piernas invertidas, hermano. Con pose favorita. Con pose favorita. Señor. Pose favorita, Cojito. Pose favorita. Ella en perrito. Y tú en uno. No, Jorge. Hacemos un llamado. Es claro, él hace la grulla, ¿no? Claro, claro. Ella en perrito, dice. Cojito así, ¿no? Oye, los invitamos a ver. Yo escojo mis hobbies. Sí, está muy bueno. El programa del Cojo, donde el Cojo hace actividades muy locas, ¿no? Como nado sincronizado, cobrador de combi. ¿Qué más ha hecho? Karate. Karate. Pull dance. Ese es buenísimo. Pull dance. Ha hecho un montón de cosas en donde complicamos al Cojo. De cosas que creería la gente que un cojo no puede hacer, él las hace. Y si eres uno de los oficiadores, puedes contactarnos acá. Y nada, un fuerte aplauso para que yo escojo mis hobbies, por favor. ¿Qué tal, hermano? Ahí, 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 tranquilo. Me sentí un poco enfermo. Me acaban de poner unas inyecciones. Ajá. Me han puesto un poquito de clorfenamina, un poquito de ceftriasona. ¿De cuál? De ceftriasona. Un buen coctel, un buen coctel. Así que estoy un poco drogado en este momento. Me siento bien. ¿Tú primero eres pastillas y ya si no te pasa inyección o de frente inyección? No, yo primero soy pastillas, ¿ok? Y yo me meto todas las pepas que puedo. Ajá. O sea, suficientes para matar a Amy Winehouse otra vez. Correcto. Y ya luego, digamos, le meto un poquito ya de inyección. Siempre intento que... Suficiente para antojar a Angie Jibaja, ¿no? Suficiente. Una de dos. Una u otra. Pero... Claro. Yo ninguno de los dos. Es que tú eres... Yo soy cabro. Tú eres bien cabro en ese sentido. Cabro. Sí, 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 sí. Yo estoy con fiebre y de frente nomás. Gaseosa helada, helado, raspadilla si es posible. Porque es lógico. Psicológico. Claro. La fiebre psicológica. Entonces tú te abrigas las huevas. No, no. Calato. Calato. Abre el freezer. Con fiebre. Ah, el hielito, concha. Su madre gaseosa es la mierda. Pasa nada. Ok, ok. Y me curo, huevo. Me curo, te lo juro. Uno está vivo, ¿no? ¿Qué mayor prueba quieres? Te voy a poner enfermedades y tú eliges cuál quisieras. Porque una sí o sí vas a tener. Me gusta ese ejercicio. Ok. Parkinson. Parkinson, ok. Parkinson. O. O. ¿Quieres que te dé Parkinson? O. O. ¿Cómo se llama la de la memoria, la de la memoria? Alzheimer. Esa de ahí. Si no te acuerdas, cuidado. Tal vez tienes razón, hermano. Voy a tener que ir a tomar mucha gaseosa helada. Para poder curarme. Para curarte el Alzheimer. Esa es la solución. Claro. Puta madre, huevo. Ay, la mierda, huevo. Claro que sí, huevo. Ay, la huevo. Alzheimer o Parkinson. Y justifique su respuesta, señor. Parkinson. Quisiera Parkinson. ¿Por qué? Porque no sé. Mira, el Alzheimer me haría olvidar muchas cosas. Y, por ejemplo, olvidaría en un cierto momento que te conocí. Olvidaría hablando huevadas. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡A la mierda, pejón! Nada. Perdíse todo el respeto, pejón. Ya no te respeto nada. Para mí, no. Eres cabrón. Pero olvidaría todo eso. No, no, no. ¿Sabes qué? Mira, para mí, tú en este momento mides pichulas en castings. Eso es lo que es. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Para mí eres tú. Eso es lo que soy. No, pero honestamente, estoy yendo hacia atrás. ¿Entiendes? Estás yendo hacia atrás. Y claro, lo más fresco que tengo eres tú. Correcto, sí. Hablando huevadas. Sí. Ok, entonces iría hacia atrás olvidando todo y me molestaría olvidar con eso. En cambio, el Parkinson me da unos años de poder vivir, digamos, pero con la tembladera, ¿no? Lo cual sería un éxito entre las mujeres. Claro. Para, ¿no? Que las van a contarían leyendas, ¿no? Ese Ricardo es buenísimo con las manos. Sí, claro. Es buenísimo con las manos. Claro, mi amor, he traído mi juguete. No lo necesitas. Claro. Claro, claro. Imagínate, los salsódromos ahí, dándolo todo. Claro, esas son las ventajas. Pero claro, ponle pilas a un juguete que tenga tornillo. Se acabó, weón. Claro. No, pobrecito, tus hijos... Pon tu clave del yape. Nada más. En el cajero. No, bloquea tu tarjeta en el cajero después de tres veces. Claro. Weón, da una dirección. Es por allá. ¿Por dónde, señor? ¿Por dónde, por dónde? Por allá. ¿Por cuál? Es una diagonal, señor. Una cuchilla que se abre así. Póngase de acuerdo, señor. ¿Te das cuenta? Claro, luego tiene su ventaja también. Ahora, igual... O sírvete muy llena la gaseosa. ¡Uf! Pobrecito. Weón, es difícil el Parkinson. Claro. Pero te cuento que... Toma sopa. Sí. Va a comer fideos nomás. Claro. Ya se cayó todo el caldo. Pero echándole azúcar impalpable a los alfajores... Ah, esa era buenísimo. Buenísimo. Qué triste es la vida de un emolientero con Parkinson. Qué triste, hermano. Qué triste. Cae todo para ganar. Claro. Anda. Puta, comería siempre tu carne sin sal, pejo. La carne está acá, amigo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es para ti, es para ti. Es para tu plato, para tu plato. Claro. Eso sí, tu té saldría cargadito, tu té. Sí, ese sí. Huevón. Qué bueno el Parkinson. Buena elección, mi querido. ¿Viste cómo la elección estaba ahí? Mi querido hermano. Muy buena, muy buena. Sí. Ponme dos enfermedades a mí para elegir. Dos enfermedades para elegir. Pero sí, sí. O sea, piénsalo. Ok. Un aneurisma. Abón, eso suena que me van a tener que abrir algo. No, no, no. De hecho, no. Ok. Yo tenía un amigo que tenía un aneurisma y que le decíamos Game Boy porque si la apagabas acá se apagaba, pues, ¿no? Claro. Entonces, él era una persona complicada, ¿no? Ok, claro, claro. Esto le causaba epilepsia, por ejemplo, a él. Ajá. Porque cuando él, por ejemplo, tenía muchos dolores de cabeza, el aneurisma como que se hinchaba y el puta comenzaba a temblar y ahí comenzaba la danza de tijeras. Claro. Otra enfermedad, otra enfermedad, otra enfermedad. ¿Qué? Tourette. Eso me gusta. Uy, puta, pero en los dos me vas a poner a temblar también. No, no necesariamente el tourette. El tourette a veces también es verbal. Puedo decir cosas, ¿no? Es verbal también. Claro, me digo cosas. Claro, que la gente a veces no puede controlar lo que dice. Como está, hola, ¿qué tal? ¡Carajo! No, lo que pasa es que estaba diciendo... ¿Qué pasó? ¡Mierda, la puta que te parió! Tú sabes que siempre te he querido y eres una persona importante para mí. Este es el día de su matrimonio. ¡La mierda y un fiel concho a tu madre! El tourette hay de diferentes gamas y valores. Claro. ¿Cuál quieres? Puta, qué difícil me la has puesto. Un aneurisma es más físico. El tourette es más físico-psicológico, ¿no? Podría ser el tourette, creo, ¿ah? El tourette. Me quedo. Igual ya hago eso ya en... O sea, ahora lo hago. Tienes un auto tourette. Claro. Estoy hablando... Amiga, pero te estoy preguntando. Entonces sí, ya lo hago ya. Es más, yo tengo tourette. Te hago tourette. No, 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 chicas. Te hago tourette. Ok. Está bien. Sí tienes, weón. Sí tienes. ¿Te estoy diciendo que tengo? Qué loco, qué loco, weón. Qué loco, weón. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? No me parece perro de micro, weón, de verdad. Tienes razón. Pero ¿por qué hemos llegado a que nos queremos morir? ¿Qué ha pasado? No, nadie se quiere morir. ¿De qué estamos hablando entonces, weón? No, pero ¿por qué llegamos acá? El problema es de qué estábamos hablando. Que te digo que me he sentido mal, estoy abajo, me he sentido mal. Es que te pregunté si hay inyecciones o pastillas. Claro, nada más, weón. Ahí nomás quedó, ¿no? Sí, weón. Y ya nos fuimos de frente a autodiagnosticarnos de enfermedad que no tenemos, weón. Quisiera ser tartamudo, pero tartamudo grave. Tartamudo de 17 repeticiones por sílaba, ¿no? Tarrón. Puta, so... O... Ah, me gusta el juego. Sí. O, o... Eso es, no lo puedes controlar, ¿ok? No puedo controlar. Pero es así de grave la tartamudeza. Ok. Es la de grado 14. Ya. Grado 14 de tartamudo. Ok. O ser un poco así como... Ñaja, ñaja, mira. ¿Qué te parece? Ñaja, ñaja. Uf, qué complicado. Habla fluido, ¿ah? Pero te comes unas cuantas letras. En el otro... Puta, para decir hola, ¿cómo estás? Es 40 minutos de tu tiempo, bro. Pero hablas clarito. Prefiero ser ñaja, ñaja. Ñaja, ñaja. Yo también. Yo preferiría ser ñaja, ñaja. Sí, porque date cuenta que... No sé si has visto el video. Hay un video de TikTok donde una huevona declara en un juzgado de tartamuda, huevón. No. Huevón, que el juez está... Ale, le gana, le gana. Es que huevón es como que... Yo, 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 yo. Que el penteboleta... ¡Orden en su boca! Claro. Ahora, ya me olvidé completamente de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de que te enfermas, quieres inyección o quieres pastillas. Te dio Parkinson. Tengo labio leporino. Tengo Tourette. Ahí estábamos. Dale un consejo a todo el mundo en este momento. Ajá. ¿Puedes poner un poco de música de consejo, por favor? Un poquito de música así filosófica. Qué difícil la situación en la que me has puesto, pero... Yo jamás arrogaré. Esos son consejos con Jorge Luna. Si tienes... Un sueño por cumplir... Pues despiértate. ¿Te parece o no? Me gusta. Porque como es un sueño, estás durmiendo. Y los sueños no se cumplen durmiendo. Hay que despertarse. Vallejo mi bola. Mi bola. Mi bola. Hermano, hoy día contamos con uno de los mejores públicos. Que hemos tenido un fuerte aplauso al público. Y que sigues aplauso. Y que sigues aplauso. Porque esto es Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. ¿Tú quieres hablar? Tranquila, tranquila. Romano acá. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Habla fuerte, por favor. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Antoinette. Antoinette, cuéntame. Es un placer verlos. Para mí... Bueno, ustedes representan bastante para mí. Gracias. Y la anécdota que quiero contar es de que el año pasado, mi perrito estaba echado en la cama de él, de mi pareja. Y descubrí que en su pene estaba como que... ¿En el pene de quién? ¿De tu pareja? No, del perrito. ¿En el pene del perrito? Sí, de mi perrito. Descubrí que estaba negrito. Y yo dije, qué raro, ¿por qué está así? Claro. Y empiezo a observarle, pues, ¿no? A ver si tenía algo. Y pensé que era suciedad. Trataba de sacarle. Y no era suciedad, sino que resulta que tienen puntos negros. Y ya, pues, entonces, le empecé a hacer... O sea, para ver si eran los puntos negros que yo pensaba, le extraje, le apreté... Y salía, salía como el punto negro que tú ves en los videos que les traen. De la nariz, ponte. Ajá, exacto. Y entonces, como vi que eso pasaba con él, le agarró mi enamorado. Y le digo, a ver, ójate el pantalón para ver si tú también tienes. Sigue, sigue, amiga. La cosa es que voy al baño, me lavo las manos, ¿no? Y la empiezo a revisar. Y efectivamente, sí tienen. Entonces, para mí, se me abrió como que un hobby, aplastarle los granitos del pipilienga a mi flaco. Amigo, ¿por qué tienes puntitos negros en la... ¿Qué pasa? ¿Tú tienes puntitos negros en la pichula? No. ¿Podrían aplaudir los que tienen puntitos negros ahí en su zona? De repente, sí tienen y no sabe y no se revisa. Puede ser. Ay, perdón, las anormales estas que no revisaron los penes. Disculpa, amiga, todas estas tradicionales cucufatas todas. Pero es que de repente es bueno revisar. Pero, ¿dónde tiene, perdón, en el prepucio, en el glande, en los huevos? ¿Dónde están esos puntos negros? No, en... ¿Cómo se llama la parte larga? ¿La parte larga? Ajá, exacto. En el cuerpo, digamos. En el tronco, el tronco. Bueno, él es así. No sé si otros hombres eran así igualito. Sería cosa que te revises, ¿no? Escúchame, ¿está con su flaco acostado? Que te revises, dije, que te revises. Ah, que me revises. Yo escuché que te quería ver el pen, hermano. No, no, no. Que me quería quitar los puntos negros, hijo, ¿no? Sí, ¿no? A mí me dicen dálmata. Un fuerte aplauso para mi amigo. Un fuerte aplauso para mi amiga. ¿Él? Me asusté, me asusté, hermano. No lo había visto, no lo había visto. No lo había visto. Me asusté, hermano. Me asusté, hermano. Me agarré, me agarré, me agarré. Me agarré, me prevení, hermano. Bueno, tienen que ver la cara de Jorge en el video, por favor. Como de verdad se va la mierda. Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Desde que cerró y dat, ¿qué estás haciendo, hermano? Broder, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Monstro. El Monstro. El Monstro, me puedes decir Monstro. Ok. Monstro, Monstro. Monstro, Monstro. Don Monstro, cuéntenos. Bueno, estoy un poco triste porque hace poco mi novia me ha terminado. Ajá. Sí. Qué feo. Muy feo, sí. Muy feo. Y bueno, vine aquí para divertirme un poco, para pasarla bien, conocernos a ustedes y a ver si por aquí de repente hay una monstruita que pueda conocer. He visto varias, veo varias. He visto varias monstruas, he visto varias monstruas. Veo varias. Sí, sí, sí. Pero bueno, hermano, a veces vienen y ya está. Estas personas vienen, estas personas híbridas vienen sin que las llamemos, ¿no? Es correcto, sí. Me pueden buscar en mis redes sociales. Ajá. ¿Cómo que, hermano? ¿Qué cuáles son? No sabemos. Tengo Instagram y TikTok. Ajá. Ajá. Me pueden buscar como el Monstro de Lima. ¡Un aplauso para el Monstro de Lima! Hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Hermano. ¿Qué pasó? Tú eliges, tú eliges. A ver. Espérame, permíteme panear acá. ¿Quién acá? Ella. Mira, tienes ella. Ella ganó. Ok, dale. Miss Mundo ha ganado. ¿Viste qué? Miss Mundo. Ok. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Solo al público. Bueno, el día de ayer vine con un amigo, con mi familia también, a pasarla muy bonito. Gracias. Gracias. A verlos ustedes porque en realidad el show es increíble y yo se los recomiendo a los que no han venido. Tenemos un show de stand-up comedy a dúo que se llama Todo lo que ella será usa en su contra. Las entradas están aquí en este QR. Ajá, gracias, mami. Bueno, principalmente vengo aquí porque mi hija lo sigue también en TikTok. Ajá. Y ella fue diagnosticada con leucemia en el mes de enero, pero gracias a Dios nosotros ya terminamos el proceso de hospitalización. El tratamiento continúa, todavía faltan dos años más y como ella es una fiel seguidora de ustedes, quisiera saber si ustedes la pueden llamar por teléfono porque está despierta ahorita esperando que yo la llame para que ustedes puedan conectarlo. Claro que sí, mamá. Claro que sí podemos llamarla. Sí. Ah, pero mientras te la voy enseñando porque es ella. Miren, miren. Ah, y si pueden dejarle un mensajito ahí, sería genial. ¿Aquí? ¿Que le escribamos? Sí, sí, sí. Ahí están todas sus fotos, parte del proceso. Sí, el mensaje está 45, la llamada 15 es lo que... Ajá. Ah, no. No te pases, pues. Encima tengo que pagar la clínica, que es cariño. Te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. ¿Me paro? A ver, acá está. Espérame. Ahí está, Gia, la vengo. A ver. Gia, la pueden ver. Sí, es una guerrerasa, mija. Así que, por favor, todos un aplauso para ella. Ay, por favor. Ay. No. La cae, le colgué. No, no. No. No, no se puede repetir. Muchas gracias. Esto fue. Ya, Isa, Isa. Isa. Hola, Gia. Aquí Jorge Luna. Tu madre pagó un saludo de la inteligencia artificial para ti. Aquí mi compañero Ricardo Mendoza. Hola, soy Ricardo Mendoza. Hola, soy Ricardo Mendoza. Lo repite porque tu madre no pagó más por este saludo. ¿Cómo estás, Gia? Gia, ¿cómo estás? Bien. Oh, Gia, qué gusto conocerte, Gia. ¿Tú ves Hablando Huevadas con tu mamá? Sí. Pero tú estás muy chiquita para ver Hablando Huevadas, Gia Micaela. Oye, Gia, no podemos invitarte a un show de Hablando Huevadas porque son muy sucios. De hecho, vienen como actores de películas así, triple X y esas cosas. Pero te invitamos cualquier día al teatro para tomarnos unas fotos, ¿te parece? Ya. Ya, las fotos están 72 soles. Hay que traer dinero. Te queremos, Gia. Un aplauso para Gia, nos vemos. Ahí está, hermano. Hermano, viene uno de los momentos más desgarradores. Esto es lo que la gente espera. Se vienen las donaciones. Esto es Vidas Extremas. Hola. Calma, pueblo, he traído ayuda. Por acá. Por allá. Por allá. Allá. Ahí, cuidado. Limón. Cuidado atrás. Acá, para ti. Para ti. A ti. Allá. Cuidado, Marina, se rompe. Cuidado. Cuidado atrás. Canchita, cuidado. Ya está. No, ya se peleé. Calma. Ponchitos, ¿quién quiere ponchitos? Ya estamos, ya. Ya estamos, hermano. Calma, pueblo, hemos traído un camión, una cisterna de agua. Pueden servirse. Ok. ¿Quién tiene algo que decir? Ratita, ven por acá, por favor. Muy bien, Ratita. Volte ese. Pon ahí tu micrófono. Ese, muy bien. Apúntalo a tu boquita. Así. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel, cuéntame. Eh, si no es que yo quería decirles que hace unos días mi mamá y mi papá me dejaron. ¿Tu mamá y tu papá te dejaron? Sí. ¿Y por qué te han dejado acá, weón? Uy, no pueden estar dejando chibolos acá, ¿no? ¿Qué pasó, hijo mío? ¿Qué pasó, hijo? Por favor, cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Eh, bueno, mi mamá se fue con otro hombre y dejó a mis... Basura. Hijo de puta. Hija de perra. ¿Qué es tu papá, Cholú? ¿Tu papá? Ah, mi papá se fue a visitar a su papá y me dejó por tres días y luego vino. Ah, ¿tu papá es tan atento? Sí, pero no tan atento. ¿No es tan atento como tu mamá? No, mi mamá sí no era atento conmigo. Tú, tú, no entiendo. Tu papá no es tan atento, pero tu mamá sí. Sí, sí. ¿Con quién has venido? Eh, con mis tíos que me invitaron por mi cumpleaños, que soy... ¡No! ¿Es tu cumpleaños, papito? No. No, papito, no, no. Madre, tú que cuidas mis hermanos y que me temen de unido. Madre. Sí, sí, sí. A lo que me has dicho, sí. Eh, por eso te has visto la obligación de, a tan temprana edad, hermano, tener que trabajar y vender carros. Ah, miren, Toyota trabaja. ¿Vender carros tan joven? ¿A cuánto está el Yaris? Pedimos a Toyota que auspice a este niño. Toyota, por favor, mire a este niño. Mire a este niño, necesito un auspicio. Sin carro. Por favor. Sin madre. Por favor, necesitamos un... Tranquilo, ¿ok? Tranquilo. ¿Y tu mamá hace cuánto se fue? Hace unos meses. Ajá, ya no sabes nada de ella. No, solamente vino hoy fue mi cumpleaños y vino una hora y luego se fue. ¿Qué, qué? No, no, no. Jorge, no sabemos. No, Jorge. No. Este, ¿qué quieres? Papito, ¿qué quieres por tu cumple? No, basta, basta, basta. Basta, Jorge, basta. ¿Qué queremos por tu cumple o por Navidad? Algo que podamos, este, digamos... ¿Qué esperabas por tu cumpleaños, hijo mío? Un polo suyo de ustedes. No, que encima pide poco. Pido, papito. ¿Y por Navidad, qué te gustaría recibir por Navidad, hijo? ¿Su polera? No, no. Es que ya se me acabaron, ya. No, ay, hijo. Ya no tengo, ya. Puta, Chol, es que él necesita abrigo. Por eso pide, necesita calor. Calor, calor humano. Calor necesita. Ay, Dios mío. Y algo como para... Y olvídate del fanatismo de hablando huevadas. ¿Qué le pedirías a tu papá, por ejemplo, por Navidad o por tu cumpleaños? ¿Qué le pediste? ¿Te lo dieron o no te lo dieron? ¿Qué quieres? Así con todas tus fuerzas. Eh, visitar a mi abuelo. Ay, no. No puede ser. No puede ser. Este niño... Este niño no puede ser, hermano. Hijo, te voy dando esto porque... Es que está ya él, ¿eh? Ya no... No hay pa' niños. Cuando crezca. No, cuando crezca es que es un buen niño. Es un buen niño. Papito, te voy regalando este polito. Esto es lo que tienes que decir a tu vieja. Te excediste. Te voy dando el polito, Cholo. Pero no, yo no me quedo contento con el polo, hermano. ¿Cuántos años tenías, papi? El 100, hoy día cumplo 12. Y ya tenía 11, pero bueno... Ya tenías 11 y ahora cumples 12. Claro, claro. Mira, eres bueno, pero hay cosas que faltan, ¿no? Pero ya, escúchame. Papito, tengo para ti la última agenda. Esta, mira, ni sale todavía. Esta no sale todavía a la venta. Este es para... Tú eres el primero, hermano. El primero en tenerla. Primero es tuyo. Es la primera. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. En el Meet & Greet te la firmamos, ¿ah? Cuando bajes a tomarnos una foto, ahí te la firmamos, ¿te parece? Vas a bajar a tomarte una foto, ¿ok? Sí, sí. Ok, aquí también puedes poner acá. Acá para que... O tenemos el plumón. Si tenemos el plumón tanta huevada, lo hacemos una vez, por favor. Acá puedes marcar los días que va a visitarte tu mamá. No creo que la malogres marcando un solo día, ¿no? Tranquilo, hijo. ¿Tienes algo que decirle? No, no, Jorge. Jorge, basta. ¿Cómo lo vas a dejar a mí? Ah, madre mía. Cholo, y algo material, que no sea polo, agenda, que no sea nada de esto, que nos complique, que tengamos que conseguir, que te mueres por tener en Navidad, hermano, porque me has cagado el corazón. El Bugatti Chiron. ¿Qué es eso? ¿Ha dicho un Bugatti? ¿Qué es eso, Cholo? Es un... ¿Estás hablando de un carro? Sí, un carro. Es un carro, un Bugatti es un carro. Yo hago la de tu vieja. Y aquí comienza, Hablando Huevadas. Ahí nos vemos, ¿ya? Me siento bien conmigo mismo Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quién contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo posibilidad Señoras y señores, bienvenidos Historias hilarantes Reflexiones absurdas Anécdotas A veces un poco descabelladas Señores, bienvenidos aquí Porque esto es Esto es Esto es Hablando, hablando Hablando, hablando 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 ¡Hablando huevadas! Bienvenidos aquí a Hablando Huevadas Una noche más Hoy estamos aquí en el Teatro Canut Casa Interestelar de la Comedia Con el mejor público del YouTube, lógicamente El más chévere, el más guapo El más monstruoso público De YouTube Branco, cotorriza Aislados Quien chucha quieras que seas No lo tienes, lo tenemos nosotros Y no solamente tenemos eso Sino que estamos aquí en el Teatro Canut Casa Interestelar de la Comedia Jorge y Ricardo Mendoza Jorge Luna y Ricardo Mendoza improvisando Eso significa que yo jamás sé lo que le voy a decir Jamás sé lo que me va a decir Y jamás sabemos quién va a venir Yo jamás iba a saber que iba a venir un niño Iba a venir un niño Pero no iba a venir su mamá Señores, porque esto es improvisado Y ustedes nos pagan por el intento ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? Es que está más caro YouTube Pero en la concha Y que sigues aplauso Que sigues aplauso Porque esto es Papelitos del Público Por Hablando Huevadas Iba a tener un encuentro con una amiga en mi cuarto Para tomarnos un vino Y cuando me dijo que estaba por llegar a mi cuarto Me tomó un Viagra Y nunca llegó Mi mamá me descubrió que fumaba hierba Y se quiso quejar con mis hermanos Y mis hermanos le dijeron Que ellos también fuman Ah Encontré El papelito de la amiga Ay, chucha Pichina Soy actriz y productora de porno Ok Quisiera saber si Jorge quiere participar En uno de mis castings Y apuesto una lengüita y un pene acá Me la quiere chupar Es lo que dice este papel Dice eso Yo te invitaría No, no, no Yo te invitaría hermano Hermano El de esa fama eres tú Ah, yo gustoso que me la chupe Amiga, si tú quieres con Richard Pero ella te lo ha dicho a ti hermano No, no, no Yo lo dije a ti No, claro Hermano, deja que te saque Deja que te saque Dios Deja que te saque los puntos negros ¿Por qué me pones estas pruebas tan difíciles? Hermano, deja que te saque los puntos negros Pero con los dientes No, no puedo hermano Aunque sacártelos a ti debe ser difícil Amiga, discúlpame Un fuerte aplauso para mi amiga Muchas gracias Yo que soy una de tus mejores ovejas O eres una oveja negra No jodas ovejas Dios Pruebas más difíciles para salir Jorge y Ricardo Tengo miedo A mi costado hay una combinación de Chewbacca y John Lennon Una que la tía bien cagó La tía Eres la cagada tía Imagine all the people Cuando tenía 18 años Le di a una chica Para que se compre su pastilla Del día siguiente Y la mierda se compró un pollo Hoy en día el pollo me dice Papá y tiene 4 años Buen papel Buen papel Qué bonito trabajar así A mi lado hay una pareja de chilenos Que están discutiendo hace rato No Quiero oír el chisme Pero no les entiendo ni mierda Así Yo tengo acá hermano ¿Qué tienes? Un lindo caso Ajá Mi hijo ya tiene 17 Y no sé cómo hablarle de sexo Ayúdenme Pero estás pensando en lo mejor ¿Dónde está 17? ¿Dónde está Android 17? ¿Dónde está? ¿Arriba? Ok, hay que hablarle más Hay que traer láminas entonces Sí Hablamos mejor sobre control natal entonces Hola Jorge, Ricardo ¿Cómo están? ¿Qué tal maestro? ¿Dónde está el cachorrito? Aquí Pero está bien chiquito No parece 17 No, no, no Creo que es el de costado Acá es otro caso Acá es el otro Acostado, acostado ¿Has intentado alguna vez Hablarle de sexo Y te has palteado? Bueno, una vez Conversé con un brother Y me dijo Oye, ¿cómo le puedo hablar esto a mi hijo? Y me dijo Dile de frente Matías Estás teniendo sexo Tienes que usar condones Y cuidarte Para que no embaraces a nadie ¿Y lo hiciste? No Ok Vamos a hablar con Matías entonces Hablemos con Matías Buenas noches ¿Qué tal Matías? ¿Hace cuánto que tienes sexo? Tenemos un polígrafo Si nos están mintiendo Así que Te conviene responder con la verdad Si no quieres No, no, nada Nada de nada ¿Y qué tanto amor Te ha dado tu mano? Bastante creo Bastante Ok ¿Tú crees que es necesaria Una conversación con tu padre de sexo O crees que sabes lo suficiente? Bueno Normal En el colegio Me dieron suficiente información ¿Quién te ayuda en el colegio? ¿Quién? Dime quién te ayuda en el colegio ¿Quién te ayuda? No, no Clases sobre educación sexual Ah, ok Agarra el micrófono De un poquito más abajo Tú no eres rapero Muchas gracias Ahí está Ok Entonces vamos a hacerle preguntas del sexo ¿Te parece hermano? Para ver qué saben Ajá ¿Cuáles? Puntos ¿No? La zona erógena De la mujer por excelencia ¿Cómo se llama? Clitoris creo Muy bien Ajá ¿Y qué tienes que hacer con el clitoris? Dediarlo ¿Qué? Meterle dedos ¿No? No le puedes meter dedos al clitoris Weón La vas a cagar No, chivolo Chivolo No le puedes meter el dedo al clitoris Weón ¿Cómo vas a meter el dedo al clitoris? Weón Tú la dejas tarada Weón Tú le metes el dedo al clitoris Y le vas a hacer así La buena nunca va a ser la misma Weón Se va a la mierda Cuidado Se va a la mierda Weón Eso es como si te mordieran el glande No seas weón No Tienes que ¿Cómo se puede decir? Juguetear Jugar Tocar Suavemente Como si acariciaras una iguana No, pero Claro Pero vas sintiendo texturas Si estás seco Lubricas Claro Que no tiene nada que ver con lubricantes de autos Ni nada de esas cosas Claro No vas a poner un tres en uno ahí No Es un lubricante a base de agua ¿Cómo lubricarías a la chica de este encuentro imaginario sexual? Le escupo Sí Muy bien Pero bien 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 Saliva Saliva vale Sin pollo, cholo Sin flema Sin flema Una cosa es Ese es sexy Tú la miras La miras así La miras a los ojos Luego le miras Otra cosa es No seas cagón Como emoliente No No seas cagón No, no, no Porque después puta Ahí le ves el clítoris ahí Todo amarillento No, qué asco No, no, no Se oscilla, se negrea Se negrea No, weón Esa es pura saliva nomás Purita saliva Blanquito todo Tengo una pregunta para ti amigo Pregunta de Jorge Si no te cuidaste Y la chica Está embarazada ¿Cómo le dices a tu padre o qué decisión tomas? Interesante pregunta No, la empujo por las escaleras No, no, no No es el método No es el método Allá, allá No es el método No es el método Chibulos de mierda, weón No, es que Pero no ha dicho en qué dirección Puedes empujar para arriba La empuja a subir A la escalera de la clínica Vamos, vamos Vamos a hacer los exámenes Vámonos, vamos Claro Para que el bebé esté sano Vamos, vamos Claro O sea, tú no quieres tener hijos por ahora No, no Son una mierda, ¿sí o no? Claro Sí A veces salen todos, weón ¿Tienes alguna otra pregunta, hermano? ¿Tú que eres especialista? Sí ¿Cuánto dura el ciclo menstrual de una mujer? No sé, su semana, creo Sí, este weón Este weón Ve embarazar a alguien mañana, este weón Este es un imbécil Cuando la mujer está con la regla Cuentan las leyendas Que deberías O que podrías tirar sin protección O que no deberías tirar con protección No, yo siempre con globo Ah, entonces sí tira, pendejo Ah Ahí saben Caíste, cholo El pez por la boca muere Quiero que te hagas Ahí está, papito Ya se lo sacamos, ya Maestro Ese chico ya debutó Ya debutó Ya cachó con regla también Ya cachó con regla Ya cachó con regla Ya sabe, ya Ya sabe todo ¿Has manchado tu espada o no? ¿Perdón? ¿Tu espada se manchó en alguna guerra? No, no ¿No? No, no Pero confiésale a tu padre Tu padre se sentiría más tranquilo Que mira, que tú ya has tenido sexo Y que no ha pasado nada No, no, no he tenido ¿No has tenido? Está bien No le creo nada No, yo sí le creo 28 días dura el ciclo menstrual Bacán Ese es en febrero Que soy muy rápido Pero bueno Si ya no tienes más preguntas, hermano Dejémoslo ahí Solamente Cuídate y protégete lo más que puedas ¿Ok? Cuídate y protégete lo más que puedas ¿Ok? Ten mucho sexo ¿Ok? Y diviértete mucho Y sigue creciendo Un aplauso para ti Muchas gracias Ricardo Mi mejor amiga Es tu ex Uf Me gustaría saber cuál amiga A ver, permíteme Y dice Cada vez que te menciona Que te menciono Me manda a la mierda ¿Qué le hiciste? A la mierda ¿Dónde estás, Cholo? Uy, yo quiero saber Yo quiero saber también A ver, según la historia ¿Puede ser la china yin yin? No, debo tener alguna La china yin yin Es la legendaria De las primeras temporales No, pero esa no está en Perú Esa en China ¿Cómo se llama? Alicia Puede ser Por ahí, por ahí ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Con A Empieza con A Alexandra ¿Ah? Alexandra No Alejandra Ah, Alejandra Esa reconcha de su puta madre No, esa es antes de Alicia Antes de Alicia Claro ¿Y qué le hiciste? Primero No le hice nada No le hice nada ¿Por qué terminaron? Terminamos porque Ya no teníamos mucho tiempo Nos dimos un tiempo Pero ella comenzó a chapar Con un hueón de la facultad Donde ella estaba A mí me llevó el pincho Y luego nos separamos Y se acabó Y se acabó Pero siempre fue una relación Un poco tortosa Que tuve en la universidad Su versión Es cierto Fue una relación Sí, te entiendo Te entiendo La conozco Te doy la razón Así que Ah, si te enferma Te enferma Un poquito ¿Y por qué reniega? ¿Y por qué lo mencionas tú a Ricardo? Por hablando huevas Porque le digo Pues que voy a venir al show Que voy a venir a verlo Y me dice ¿Qué vas a ir a ver ese huevón Con Chesumar? Y dile que por mí Dile que por mí Dile que por mí Está donde está Por ella Yo te voy a contar Yo te voy a contar Quién fue ella Esa es la Yo te voy a contar Quién fue ella La cagona Gracias amiga Quítale la cámara Yo te voy a contar Quién fue ella Yo te voy a contar Quién fue ella Solamente para ustedes Porque esto de verdad Me llega el pincho Esa con Chesumar Esa con Chesumar Fue la que me dijo Mañana te quiero presentar A mis papás Pero no digas Que eres comediante La de la historia De la famosa Y cuando le pregunté ¿Por qué no quieres Que diga que soy comediante? Porque me da vergüenza ¡Es la recucha De tu madre! ¡Perra! Es lo que te perdiste Es lo que te perdiste Es lo que te perdiste Lo que te perdiste Pendeja Está que te duele ¿Sí o no? Tú pudiste ser Una de todas Las que ya hemos visto Para que sepa Para que sepa Para que sepa Que te llueve Hermano Léete el último ¿Me pueden decir Cuánto debe durar Un casi algo Para que dejen De agarrarme De casi cojuda? Ya estoy Palteando Dice ¿Quieres hablar Con casi algo? Me gusta Amiga casi algo Te vamos a ayudar Vamos a oficializar Esa relación hoy día ¿Dónde está casi algo? Ahí está a la derecha Ahí está Casi levantó la mano Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? Casi bien Casi bien Casi bien ¿Ha venido tu casi algo? No Ha venido mi amiga Ok No quiso venir mi casi algo Casi viene Casi viene Casi viene Pero No vino Ok Indeciso Cuéntame Cuéntame qué pasa Vamos a intentar ayudarte igual ¿Qué? ¿Hace cuánto sales Con tu casi algo? No lo sé Porque Es a veces Dos meses Y luego ya no Y luego Es cuenta Desde cero Cuando volvemos a hablar Ya Y pregunta ¿Y tú no le has dicho Hoy yo quiero estar contigo? No pues Porque tiene que ser No 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 Ese es el error entonces Ese es el error amiga Claro Tú tienes que decirle Oye yo quiero estar contigo Me mando Y me dice que no ya pues Si te dice que no Si te dice que no Ya no es casi algo Ya hay nada El mismo riesgo que Es el mismo riesgo Que los hombres Es que eso necesitaba Eso necesitaba Que me digan eso Amiga Acá Acá te lo decimos Pero ¿Cuánto debe de durar? ¿Qué cosa? Estar en esa fase De casi algo Eso depende de ti Pues y de tus huevos Claro Claro De los huevos que tú tengas Si tú a la semana Crees que él es el amor De tu vida Pues entonces Se lo dices Porque un año Tampoco vaya a estar así ¿No? Si tú quieres Depende Si solo quieres tirar un año Tira un año Claro Amiga tú empodérate O sea Pero tú dices que él es el hombre Él es Él es No pero es que eso no lo sabes Cuando estás empezando ¿No? Eso lo vas viendo Pero tú dices que él es Pero tú ya lo viste muchas veces O sea que ya no quiero ver A alguien más ¿No? Ah tú si ya estás Dices yo quiero O sea yo solo él Con él O sea por el momento Si pienso que solo él ¿No? Por el momento Entonces claro El huevón también Siente esa huevada Dice si esta huevona Solamente me quiere para el momento Para el momento es pues Pero si tú me dices Oye yo Es que creo que le estoy preguntando A la persona equivocada Sí Pero no Yo soy la persona Más correcta Para decirte eso Es que es verdad Mira si alguien sabe de amor Soy yo que tengo tantos Entonces escuchen Pero el problema está en ese Es que tú no eres directa Pues debes decirle Oye a mí sí me gustas Y luego tú le dices Y él te tiene que decir Oye tú no pues ¿No? Claro Pero está diciendo una persona que sabe Yo de amor sé Y creo que tú no estás siendo valiente Hay que llamar a ese chico ahorita No Vamos a hacer eso Él soluciona así las cosas Cuando una pareja está lejos Hay que llamar Sí A veces funciona A veces no Producción Me alcanza el celular De la amiga de frente Por favor Vamos a hacerla con él La amiga No te preocupes Pasa para acá carajo Es una orden Yo soy una persona con seguridad Es una orden Ahora Debloqueame tú Abre fotos Vete a Oculto Y pásamelo Ahora le contesta Hola Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Contestás tú? Marcelo 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 Ahí está Hola Marcelo ¿Cómo estás hermano? Ricardo Mendoza aquí Jorge Luna ahí de tu costado Por acá Jorge Luna Hermano Estamos aquí con una Una chica que No sé cómo se llama ¿Cómo? Antonella 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 que dice Que sale contigo Constantemente Que dice que tienen ahí Sus encontrones Y luego te vas Y luego vienes Y luego se van Y los dos van así Y ella quiere ser tu novia Dice Ella quiere ser tu flaca Dice Y yo quiero ser su flaca Pero no sé cuánto tiempo Tenemos que pasar Hasta que Él me lo diga Yo le digo que Ella te lo ha dicho ¿Te ha expresado ese sentimiento A ti o no te lo ha expresado? ¿Cómo? Amigo Tú de casualidad Casi te has caído De cabeza Todos en mi casa Están durmiendo No me esperaste Llamaba para nada Brother Escúchame Ella dice Que ella Ella dice Que ella quiere ser tu flaca Pero que Ella no tiene los huevos De decírtelo Entonces Ya quiere dejar De ser tu casi algo Para ser algo O ser nada Entonces queremos saber Tu respuesta No que no sé Concha de tu madre Y hasta aquí Hablando huevadas Un fuerte aplauso Nos vemos Chau 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 Hace mucho tiempo Que este programa No termina bonito Ok Y ha pasado algo Durante el programa Que creo que nos marcó Nos marcó Sobre todo a la persona Que sufrió de esto Así que yo invitaría A pasar A alguna persona Que está cumpliendo años Hoy día Que es nuestro buen amiguito De arriba Que venga por favor Que venga Con su papá Y su mamá También por favor No, no, no Solo con su papá Así Que venga con sus tíos Necesita A la mierda O que venga solo Pobre chivolo Tiene que llegar a su casa Y pasar lista Puta madre Qué fea huevada Siéntate acá Siéntate acá Siéntate acá Hermano Ya lo traje acá A mi amigo Oye Qué buen collar tienes Hermano Está buenazo Usted Pueden ver Es como Marca tipo off-white Así, ¿no? A ver ¿Qué tal has pasado? ¿Qué tal has pasado papito? ¿Bien? Me has reído mucho Me has reído mucho Qué bueno que tengas Aunque sea una alegría Papito, hoy día es tu cumpleaños Faltan pocos minutos Para que acaben Vamos a cantar de Happy Birthday ¿Ok? Y luego te vamos a dar tus regalos ¿Ok? Tenemos dos regalos Hay una persona que se fue Pero de verdad No la necesitamos Somos 800 personas Que te queremos ¿Ok? ¿Ok? Para, 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 para Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz ¡Hey! vas a soplar tus dos velitas ok yo sé que son 12 12 verdad 12 años que está cumpliendo estaban muy caras las velas son dos nomás nos alcanzaron ok pero antes de que las soples pides tus deseos ok cuando tú quieras papi increíble esa es la torta no son unos genios para pedir torta helada tres leches de verdad que se está derramando esta huevada dice que es la única que estaba a las 11 de la noche hermano oh está perdón entonces retiro lo dicho hermano tengo un regalo ahí afuera para él quiero que veas la pantalla atentamente porque no pudimos meter lo que te hemos comprado por favor papito he ahí tu regalo es para ti un carro como nos pediste corre cojito corre corre cojito venga cojito venga no corras mucho que va a llegar con tres llantas papito esta es nuestra colección privada esto siempre está en nuestro estudio ese es mi carro ya está bien está bien este es uno de nuestra colección de nosotros que nos gusta es uno de los batman original está bravazo pero tenemos borrucho ya te compras otro picholo mira sí tráelo nosotros cometimos un error hermano y no nos dimos cuenta y es que te estábamos preguntando pregunte y pregunte pero que quieres material que quieres material cuando eso en realidad no importa hermano tú querías algo de nosotros un polo el merch o lo que sea y mira coincidentemente nos llegó esta huevada que solo la vas a tener tú es única en el mundo solo existe una y tú como el mejor fan de Hablando Huevadas hermano suena un poco duro pero si no tienes viejos acá tienes dos papás que te van a cuidar siempre papá estamos para ti y hasta aquí Hablando Huevadas cuídense chau 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 Gracias por ver el video.